y ahora después de días de enferma ya jaira ahora sí primer día estuve bailando bien tranquila excelente ya jaira y cómo te ha sentido conectando ya haya por sanmiguel andaba entonces no andaba muerto de sanmiguel que va allá están en la plaza no quisieron venir pero ya jaira como si ya del pie para hacer lo peor era un calambre que me ha dado atrás pero me hizo llorar cuatro días de canada como la familia de mar y en mario donde jamacas que tenía vaya estar enferma en sanmiguel en el carnaval y mucha gente preguntando aquí por ahí andaba sinvergüenza que él andaba gracias ya jaira ya jaira me regaló una loción miren qué especial ya jaira muchas gracias me regalaron tres porque me dicen que de hombre me gusta y le regaló una a él porque muchas gracias ya jaira de verdad gracias este habíamos estaba preocupado se llamamos ayer pero me hice conectando y usted que se preocupa ya jaira por el carnaval de andar dicho y hecho ya jaira vamos al parque muy temprano son las cuatro y media pero a las cuatro tenés que marcar tarjeta ya jajaja jaira mucha gente preguntando por vos mucha gente preguntando por vos ya de verdad tenés que ir a compensar ya jaira todos estos días que hemos estado ahí desde cuando nos está pagando y el jueves no estoy bailando en el jueves estuvo la oración no podemos no íbamos a hacer más criadas prácticamente entonces desde el jueves ya jaira va a entrar ahorita a la pista porque tiene desde el jueves que no baila y ahora es domingo señores vamos a ver pues a ver qué tal ni a miriam me dijo que muchas familias habían estado viniendo a preguntar por pocas era por la razón de que no te traían algo querían verte muchos vienen al parque sólo por boya jaira vos estás consciente de eso entonces cuando no venía pero muchos entiende de que es porque estuviste enferma verdad no claro es por tu a esta ya ya era directo con voy a aire empiecen a tocar que empiecen a tocar paulito está paulito vení quiero ver qué dice paulito después de días de no verte veniste veniste paulito aquí se la traigo paulito aquí se la traigo estoy aquí con aquí con la modelo la selena guapa selena que bárbara gracias qué bonito te lo hice a fiesta yo no baile ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Música 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 Música